Aunque las vacaciones son sinónimo de tranquilidad y diversión, y más cuando se comparten con los seres queridos, este no fue el caso del querido conductor Raúl Araiza, quien llevó a su familia a un exótico destino. Según contó Raúl en el programa Intrusos, se fue con su esposa y sus dos jóvenes hijas, Camila y Roberta, a Marruecos, aprovechando la época navideña y esperando pasarla muy bien. Sin embargo, no todo salió conforme a lo planeado. Raúl explicó que, en algunos momentos, las cosas se complicaron debido a la edad adolescente de sus hijas, pues aseguró que su carácter era muy difícil de manejar. Viajar con tres mujeres es a ver, a ver, si hubo momentos en los que yo decía ya me voy a regresar yo. Eran muchas hormonas. En tu casa convives pero en un viaje, tantas horas efectivas al día, se pone grave la cosa. Asimismo, el actor dio a entender que hubo veces en que se ponían de mal genio, por lo que tuvo que tomar medidas drásticas. No peleaba y les dije que si se querían quedar en el hotel, que se quedaran, pero caras no. A pesar de todo, Raúl Araiza destacó que fue un viaje inolvidable en el que conoció un país y cultura distintos, además de bellos lugares, muchas veces la pasamos en Acapulco. Pero ahora, fue increíble conocer una cultura distinta yo me quedé mucho con los olores, además la gente es muy amable, son muy cariñosos, respetan las reglas del tráfico, tienen rey y presidente. Lo único que no me gustó fue la comida. Con información de TV Notas y la neta noticias fotografías tomadas de Instagram, arroba negro Araiza. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Come. ¡Suscríbete!